Más allá de la tranquilidad a todos, se lo dedicamos a él porque estuvo con nosotros siempre y porque el cuerpo técnico que vino también la verdad que hizo lo suyo y nos dieron muchas ganas conversar ya adelante. ¿Crees que la victoria fue justa teniendo en cuenta que tanto al principio como al final del partido Gimnasia pateó muchísimo al arco? Sí, hoy en día el que hace los goles va al partido y hoy Independiente hizo un gol. Después tuvimos una situación muy clara que pegó en el travesaño y que no lo pudimos comportar. Así que yo creo que Independiente ganó muy bien porque no necesitábamos. Más allá de la forma, creo que estas tres puntas nos van a dar tranquilidad para ir el martes a Uruguay y tratar de traernos algo de eso. ¿Cómo ves el partido contra Godoy Cruz? Teniendo en cuenta que es un equipo muy bien conformado, Independiente ya mucho más tranquilo, ¿cómo ves al equipo? Bien, ahora a nosotros nos toca el compromiso de la Copa y estamos muy pendientes de eso. Ahora justamente vamos a concentrar y en los días previos del partido vamos a charlar de cómo plantear ese partido. Después Godoy Cruz se va a ver más adelante. Fede, había muchas ganas de festejar, ¿no? Porque se festejó mucho el partido, los tres puntos. Sí, uno cuando se encuentra en estas situaciones que por ahí duelen mucho porque ninguno de nosotros se merece esto. Porque la verdad entrenábamos muy duro y nos sacrificábamos mucho y un resultado de esto nos da mucha alegría porque por ahí sirve para arrancar y sumar puntos. ¿Te fuiste golpeado? ¿Llegaste al martes? Sí, por lo pronto es un golpe nervioso interno, así que vamos a ver si llegamos a ver.